Debido al sismo del pasado miércoles, sentido a las 3.15 minutos de la tarde, una magnitud de 6.8, nosotros en Colosal Informa hicimos un recorrido por Laurel y La Cuesta y le traemos entrevistas de viviendas afectadas, además de la farmacia ubicada en Laurel de Corredores. El temblor de 6.8 grados de este miércoles 21 de julio tomó por sorpresa a muchas personas. Estaba haciendo pan, que me dedico a lo que es a la venta de pancito, y estaba haciendo cuando se dio el temblor. ¿Qué hizo? Me quedé esperando porque como empezó de ahí un poco suave, pero ya lo último y salimos todos afuera. ¿Cuántos habitan en esta casa? Tres, mis dos hijos y mi persona. La vivienda de esta vecina de La Cuesta sufrió muchas afectaciones. Tiene bastantes, lo que son las columnas de los cuartos totalmente falseadas, el baño, parte de la cocina, la parte de atrás del otro baño también está bastante afectada. Ahora doña Wendy espera que las autoridades le puedan ayudar, ya que teme por su vida y la vida de su familia. Echarme una mano porque la verdad la casa quedó muy afectada y sinceramente me da miedo vivir acá con mis hijos en ese estado. Wendy, ¿cómo hicieron anoche? ¿Dónde pasaron anoche ustedes? Dormimos en la sala, que es una de las partes un poco más seguras de la casa. Ahí dormimos porque sinceramente en los cuartos nos dio miedo. ¿Pero sin embargo también representa un peligro el estar acá? Sí, correcto, porque como usted pudo ver cómo se encuentra la casa, entonces la verdad sí es un peligro. ¿Qué dicen los niños, sus hijos, con respecto al fuerte temblor? Ya hay bastante asustados. De hecho, ayer estaban bastante nerviosos. No podían dormir porque pensaban que si se venía otro temblor ya en la noche, que es un poco más, ¿verdad? Este, hay más peligro en el sentido que uno está durmiendo, ¿verdad? Entonces estaban con mucho temor. En Laurel fue uno de los lugares donde más fuerte se sintió el silbo. Yo estaba en la parte de afuera de Megasúper y nada más vi a las cosas caer y la gente gritando y en la parte del portón se gritaban y se agarraban y nada más vi a caer los que eran plásticos y todo de Megasúper. Y la gente corriendo, pero fue demasiado fuerte, fue intenso, demasiado fuerte y la gente gritaba demasiado y salía corriendo. Y en Megasúper cerraron el portón y dejaron toda la gente adentro. Eso fue algo, o sea, la gente que estaba adentro, muy peligroso para eso. Y quedó, pero era demasiado y la intensidad. Y en el carro donde yo estaba, el carro se me movía para todo lado, demasiado fuerte, brincaba demasiado el carro. Era bastante fuerte el temblor y la gente como loca en el centro de Laurel. Este adulto mayor logró salir de su casa en el momento del sismo. Luego, al regresar, pudo constatar el mal estado en que quedó su casa. Pero ya al rato que pasó el temblor, cuando me di cuenta era que la casa se había torcido, toda ya se había balanceado toda totalmente. Y esta casa ya no sirve para nada, ya hay que apiarla ahora. Oye, son casas de la compañía bananera que datan de muchos años. Ah, sí, estas casas pasan de 100 años ya, porque yo nací aquí. Y el tiempo que tengo yo, más todo el resto que estaban ya cuando yo nací, ya cuando yo nací, estas casas estaban hechas. Estas casas pasan de 100 y el resto de años ya. Bueno, y es que como decimos nosotros, hasta los horcones fueron movidos. Todo, todo, los horcones fueron de viajes sacados de la base ahí, donde están ahí. Ahí se pueden ver ahí que ya no, que esta casa ya no. Ahora hay que apiarla toda ahí. Vamos a ver hasta cuándo ahí, a ver si tengo una ayuda ahí, comisión de emergencias o de limas ahí, para ver si por lo menos tengo dónde vivir por el resto de los días que me quedan. Tal y como vemos en estas imágenes en la farmacia de Laurel, el temblor provocó caída de objetos. Doc, cuéntame, ¿cómo he vivido esta experiencia? Bastante fuerte, muy diferente a los que he sentido en los últimos años en Laurel. El carro se movía de una hacia otra y brincaba, era increíble. Pero bueno, por dicha, no vemos mayores daños y materiales, pero todo es bien. En la farmacia tuvimos un pequeño inconveniente ahí, algunos estantes se movieron, toda la mercadería se fue al piso. Por dicha, la mercadería a nosotros es mucho de cajas de tabletas, entonces no había cosas que se pudieran destruir, salvo algunos jarabes que se dañaron, pero por dicha, solo cosas materiales. Los compañeros, todos bien, no hubo alguna afectación directa en ellos. Bueno, sigue la réplica, don Elgardo, ¿y se han sentido ustedes? Sí, claro, sí, sí, se han sentido algunos movimientos luego del temblor más fuerte. De hecho, en el momento del temblor, yo estaba en un segundo piso y fue una experiencia con pocas ganas de repetirla. Bueno, esa es parte de las impresiones de las personas que tuvieron afectaciones en sus viviendas, tanto en Laurel como en La Cuesta, además de la farmacia ubicada en la comunidad de Laurel. Ese es un trabajo que realizara Colosal Informa. Así es que, para este medio reportó Freddy Parrales.